No te imaginas lo que puedes hacer con estos tomates. Ahora verás lo que haré. Con esto, ya no volverás a usar ingredientes químicos y procesados, sino todo 100% natural. Tomaremos cuatro tomates muy maduros y los cortaremos todos. Es importante que estén así, porque tienen mejor sabor para esta receta. Fíjate muy bien los cortes que le hago. Te ayudará mucho en el siguiente paso. No sabía que esta receta era tan rica hasta que la hice y la probé. Luego, tomamos el ají morrón rojo y lo cortamos de esta manera. No olvides cortarlo así. Los cortes son muy importantes para esta receta. Me encantaría saber cómo le dices en tu país a este ají. Escribe en los comentarios para nosotros saberlo. Después de picar todo, llevamos los tomates picados y el ají picado a la licuadora. Y, sin agregar nada de agua, comenzamos a licuar. Miren cómo va quedando. Estarás feliz con el resultado. Como solo licuaremos por unos pocos minutos, apagaré la licuadora. Y cuéntame, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Para agradecerte por ver nuestras recetas. Y el saludo de hoy es para Luz Novas, que nos mira desde República Dominicana. También para Reina Corcino y Elizabeth López. Y también para Joel Novoa, que nos mira desde Suiza. Gracias por siempre ver nuestras recetas. Y recuerda, suscríbete y dale a la campanita, para que estés pendiente de cada receta nueva que tenemos para ti. Ahora, llevamos toda la mezcla a la estufa en un caldero, para posteriormente proceder a la cocción. Y este es el mejor paso, ponerle mi toque personal. Le pondré tres hojas de albahaca. Luego, la dejaré en la estufa a fuego alto de 5 a 10 minutos. Si deseas, puedes agregar unas cuantas hojas más. Eso te ayudará a elevar el nivel de esta maravillosa salsa. Pasado el tiempo, miren cómo quedó. ¿Verdad que se ve fabulosa? Me fascinaría que califiques esta receta del 1 al 10, para saber si te gustó. Solo miren lo fabulosa que me quedó. Le colocaré un poco de maíz por encima para que se vea aún más colorida. Ahora, cortaré este pan para hacer algo muy especial. Puedes calentar el pan en un horno microondas para que esté más suave. Luego, lo usaré para probar mi salsa. De verdad que esta salsa natural es perfecta para invitados y para acompañar todo lo que desees en casa. A la verdad que está muy rica. Puedes agregar una pizca de sal para que no quede muy dulce ya que fue hecha con tomates bien maduros. ¿Y tú, con qué acompañarías esta salsa? Coméntanos y déjanos saber. Si has llegado hasta aquí viendo nuestro video de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me gusta la salsa para poder enviarte un saludo muy especial. Y recuerda, suscríbete y dale a la campanita para que estés pendiente de cada receta nueva que tenemos para ti. Hasta la próxima. Soy fina de todo en casa.